Opa racers vamos a montar esta preciosidad y enseguida os explico qué tal me fue con ella en la titan de ser cosas que me han gustado cosas que no tanto no sólo la bicicleta de componentes que monte en ella y sobre todo dilema que hago me la quedo o no me la quiero fijaros el tema de no poner tanta grasa de carbono aquí y darle la vuelta al cierre pues obviamente ha hecho que este año no haya problemas con la tija que se bajaba por culpa del polvo del desierto que se metía dentro y hacía que cayese hacia abajo pero a la vez tiene el contra de que la erosión del carbono de la tija ha sido mayor fijaros está completamente raspada bueno hay que elegir o se te va cayendo la tija o vas rayando la tija no hay otra pero obviamente una consecuencia de no poner mucha grasa de carbono porque es que si no se se cae se cae todo el rato y no tiene nada que ver con el diámetro de la tija porque realmente el año pasado iba con una 27 2 la bh ultimate y este es un 31 6 y puede pasar igual la palabra a elegir para empezar el resumen de cómo ha ido la bicicleta el cuadro de la tija es que no se ha dado los componentes es fiabilidad realmente no ha habido ningún fallo en ninguna etapa a nivel mecánico una pequeña cosa una cosa prácticamente ridícula que tiene que ver una vez más con el tema de que el polvo del desierto es súper finito y se te mete por todas partes y llegó a introducirse dentro de la brazadera del access y dentro de lo que son los encajes del talks que son estas punteras rojas que llevo aquí en el manillar y acabaron moviéndose creo que la etapa 3 o 4 y acabaron moviéndose con lo cual la palanca del access acababa tocando el talks y no podía cambiar de marcha más que con la con el accionador trasero no con el delantero y los talks acabaron moviendo al final pues eso la arena lo mueve todo pero ha sido la única cosa luego cuando acabas la etapa lo vuelves a apretar la dinamométrica lo pones a su sitio y ya está pero el resto podemos sacar conclusiones de depresiones de cosas que se pueden variar para mejorar y demás pero lo que es fiabilidad ha sido perfecta ningún pinchazo cero pinchazos tan un armur tan un armur en este sentido es una protección prácticamente impenetrable sí que tengo que hacer un apunte y es que este año no había tapas de montaña en donde el terreno es mucho más abrupto mucho más con piedra punta donde es muy fácil ya no pinchar sino rajar el neumático cuando estás en zonas de montaña de marruecos y al ser todo más llano más desierto yo creo que las probabilidades de pinchar se reducirán muchísimo de hecho este año en general ha habido como menos carnaza me ha habido menos roturas aún así han existido lo que yo denomino averías del desierto que son cosas que nunca antes has visto en ningún otro lugar y allí suceden recuerdo un compañero de adventure costarricense que lo grabamos antes de empezar llevaba una willier hurta de doble suspensión este chico tuvo que abandonar porque se le soltaron las cabezas de los radios de varios radios de una rueda de la rueda delantera en unas etapas en medio de la etapa y claro esto descompensó a nivel de tensión completamente la llanta e hizo que la llanta acabase tocando con la horquilla hasta el punto que se frenaba y no podía avanzar y se quedó tirado en medio de la etapa tuvo que abandonar y llamar a los servicios de asistencia eso por ejemplo yo no escucha nunca o sea nunca me ha pasado una carrera y allí pasa entonces bueno contento en el sentido de que el año pasado pues me sucedió de todo y este año todo 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 en su sitio el hecho de llevar un manillar y una potencia tradicional nada tranquilidad de tener pues una geometría normal año pasado iba con con el cockpit de synchros y al final para llevar el saco todo es un poco más complicado si tienes un problema una avería rompes el manillar es fácil de cambiar un manillar de hecho yo llevaba un manillar de recambio llevaba dos manillares llevaba dos sillines llevaba dos fijas llevaba doble juego de pedales llevaba doble juego de zapatillas doble casco doble gafas doble guantes doble de muchas cosas y en este sentido pues llevaba un recambio de alt cross del manillar pero no ha hecho falta así que contento las bielas no se han salido y me decíais muchos que cuidado con la race face que coge un juego soy consciente de ello los llevo las llevo montadas de la canon del y las sl que son las más ligeras me han cogido juego sin embargo estas r que están un poquito por debajo pues están intactas y no tienen fijaros absolutamente nada de juego el access ya os dije en el vídeo anterior que ningún problema con el inalámbrico ya una batería de recambio por si acaso pero súper sutil el cambio engranado en todo momento o sea ningún problema el cambio de neumáticos del 22 al 240 la verdad es que se ha agradecido mucho porque me ha permitido andar por encima de las dunas con una con con una facilidad que no encontraba el año pasado imposible de hecho voy a buscar el tema de presiones porque lo tengo por aquí apuntado aquí tengo apuntados todos los datos del setup de la bicicleta cuando empecé la carrera os voy a decir las presiones de los neumáticos máximas que he llegado a llevar en esta carrera con el tanus armor dentro por tanto son presiones de cámara de aire de lo que os voy a decir de ese dato sólo he podido ir hacia abajo en presión el delantero 0,65 bares o 9,5 psi y el trasero 1,12 bares o 16,3 psi pensar que la etapa 3 al final de la etapa 3 llega a vaciar por completo de aire las cámaras iba simplemente por encima de la arena con el tanus armor digamos con la rigidez la estructura que le da el tanus armor y el neumático así que es un escándalo realmente funciona cuanto más le vas a la presión al neumático mejor pasas por las dunas es increíble como cambia como de verdad más pesa al biker más se nota luego está el tema de las presiones de las suspensiones que por ejemplo empecé con esta fox 34 a 100 milímetros de recorrido empecé con 81,5 psi y aquí detrás en amortiguador con 120 minutos de recorrido 177 171 psi y fui bajándolo regularmente pero aquí la verdad es que hay una pequeña discusión bueno puntos de encuentro porque lo hablaba con varios de los pros que van delante y me decían creo que lo hablé con pao marsá esto me dijo dani cómo no llevas 120 delante pues que no me gusta llevar el 120 para para llanear porque la posición delantera de la bicicleta te la sube mucho y no tengo esa posición agresiva no me siento bien rodando bueno él defendía que muchos de los que iban delante llevan 120 porque podían jugar con un sac mucho más blando con una amortiguación que fuese leyendo mucho mejor el terreno porque al final lleva menos presión y no tanto por una cuestión de necesitar más recorrido bueno puede ser algo valorado valorable para futuras ediciones yo de momento me veo bien con el 100 quizás sí que con menos presión y probablemente con menos rebote porque cada vez que llegaba al fisio por las tardes me preguntaba dani cuál es la zona del cuerpo que tienes más afectada para centrarme en ella y si lo creáis o no no era no tenía nada que ver con las piernas ni siquiera con la espalda eran los antebrazos porque cuando te pasas cuatro cinco o seis horas en el rizo marroquí que el suelo estaba más constantemente te va constantemente la bicicleta rebotando sobre los antebrazos pues al final se te carga muchísimo esta zona entonces poder llevar un poquito menos de rebote en la horquilla y sobre todo que flanee un poco más que tenga menos presión yo creo que ahí puede ser bastante clave y eso sí que lo probaré en futuras ediciones hacer la carrera con una bicicleta de doble suspensión hacerlo con una rígida como hice el año pasado no tienen nada que ver es otra carrera es otra carrera ya os digo que el rizo marroquí este para que os hagáis una idea si nunca lo habéis visto es como las rufles vale las patatas fritas las rufles de estas que tienen una ondulación pues imaginaros eso continuo una ondulación muy pequeña con muy poca distancia entre ellas con una altura de pocos centímetros pero que hace que la bicicleta vaya todo el rato así rebotando pues una vez más todo el todos esos rebotes si llevas una bicicleta rígida se las lleva a tu espalda si encima llevas un peso elevado en la mochila porque llevas líquido herramientas y demás pues hace como acordeón como una compresión desde arriba y una compresión desde abajo y para los que tenemos problema en la espalda como es mi caso pues te puede llegar a afectar mucho este año gracias a haber quitado el peso de arriba del agua haber llevado el líquido cargado en la bicicleta y haber llevado de suspensión la carrera ha sido otra mi espalda no ha sufrido nada y he podido concentrarme en disfrutarla si queréis saber qué tal me fue con el botellero del sillín extra lo comenté en el vídeo anterior lo dejo por aquí arriba por si acaso vale y qué más os puedo decir los toques me han gustado mucho porque me aliviaba cumplió con su objetivo de aliviar la posición de la mano además está muy bien porque al meter el pulgar por aquí arriba sigues teniendo agarre en el manillar y puedes seguir utilizando las manetas de freno cosa que si vas a buscar una posición de las manos central para relajar la musculatura de las palmas pues no tienes acceso a los frenos entonces ha estado muy bien pero sí que es cierto que he notado que me hacía falta un tercer agarre diferente no tanto aerodinámico como había gente que llevaba barras de triatlón en plan aerodinámico pero sí un agarre diferente para poder llevar la mano pues eso más relajada los antebrazos la musculatura y cambiando el agarre que al final son muchas horas en la misma posición es como una una etapa de la titán es como una clase de spinning infinita en la que no te levantas de la bici no estás constantemente pedaleando manteniendo la misma posición y eso al final tiene un desgaste muy diferente al que puedes tener una carrera de trialeras y demás en donde si te mueves mucho encima de la bici pero te ayuda a cambiar de posición también no plato de 34 el año pasado lleve plato de 36 importante porque no he metido plato 36 este año pues por dos motivos este año va a llevar como al cambio de doble va a llevar más peso y soy de aquellos que noto mucho cuanto más peso plato más pequeño especialmente las subidas evidentemente y por otro lado sobre todo porque el año pasado moviendo muy bien el 36 en el llano incluso en las subidas en las entradas de bancos de arena donde te quedas parado y de golpe tienes que meter muchos vatios para en pocas pedaladas para intentar salir de ahí el 36 me me impedía dar toda la fuerza porque al final es un plato más grande y aunque puedas jugar con los piñones con el piñón el piñón que está pillado en el momento que entras en la arena con ese te has quedado como intentes cambiar de marcha y partes la cadena no con la fuerza es un poco lo que me pasó en almería el año pasado así que con el 34 no me he sentido limitado prácticamente a llevar un piñón de 10 aquí detrás en cuanto a velocidad de crucero y sin embargo me he sentido mucho más cómodo en esos en esas arrancadas que te hay que pegar en un en los bancos de arena aquí una vez más llevaba el multi llave la bomba de aire genial sin molestar la joroba esto esto ya es un plus en todas las titan hay que llevar muchísima nutrición y tener tres departamentos diferentes tres pues me lo organizo barritas en medio geles sin cafeína en un lado geles con café en el otro luego los envoltorios aquí por cierto volviendo al tema de las suspensiones que se me olvidaba obviamente llevo el mando de tres posiciones bloqueado semi abierto y completamente abierta la suspensión yo pensaba antes de ir que iba a ir constantemente en el punto intermedio de hecho cuando estuve en almería haciendo mi mini training camp iba todo el rato en punto intermedio sin embargo he ido el 90 por ciento del tiempo de la titan de ser completamente abierto porque al final la velocidad que coges en un grupo que vamos como a 30 por hora 27 28 30 por hora chocando contra esos rizos todo el rato como contra cualquier socavón que hay en el suelo al final te obliga a llevar la suspensión completamente abierta para que vaya absorbiendo constantemente la bicicleta porque son no son obstáculos grandes como puede haber una trialera pero vas a mucha velocidad con lo cual necesitas que la bicicleta absorba por completo y había muchos días que llegaba con las gomas de las suspensiones habiendo hecho casi tope incluso detrás llevando el 120 de recorrido también hay que pensar que llevas mucho más peso encima de la bici el día maratón vas con el saco de dormir mochila extra grande etcétera etcétera que no tiene nada que ver con hacer unas trialeras tú por aquí por tu por el jardín de tu casa completamente vacío digamos bueno en fin a partir de ahora yo tenía muy claro que esta bicicleta tenía un cometido la compré con el objetivo de ir a titán de ser de pasarla así de bien de no tener ningún problema mecánico y en el caso que tuviese algún problema mecánico tener posibilidad de cambiar cualquier pieza específica de la marca orbea porque allí hay muchísimas hoy al final no ha hecho falta pero realmente la fiabilidad de la máquina no se ha movido ni un solo tornillo de los ejes de suspensión los pasantes todo todo ni siquiera los porta bidones la dirección todo todo es que ha funcionado todo perfecto entonces lo único que ha habido ha sido un cambio de eje pedalier antes de ir a titán porque pillé mucha muchos 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 días de lluvia antes de ir y supongo que ahí se fastidió pero ha sido lo único el resto la bicicleta ha funcionado exquisitamente bien y eso pues ha hecho que le coja un poco de de cariño y de como mínimo valorar bueno a lo mejor existe una opción que no sea venderla ahora inmediatamente después de la titán así que estoy un poco en la encrucijada porque tengo tres opciones una venderla que si es la opción para perder el mínimo dinero posible lo mejor sería venderla ahora que tiene poquitos kilómetros que está como nueva le vuelvo a poner todos los componentes de serie que no han sido utilizados y realmente la bicicleta estaría como nueva la opción 2 sería quedármela en 100 milímetros de recorrido tal y como estaba o bajar el amortiguador a 100 y la tercera opción sería quedármela en 120 milímetros de recorrido volviendo a modificar la horquilla que seguramente tendría mucho sentido porque al tener ya una scalpel con 100 milímetros de recorrido pues podría tener una 120 120 para zonas más técnicas y todo eso no sé ahora mismo estoy hecho un lío porque por una parte el raciocinio me dice que siga con el plan establecido que la monte de serie otra vez y que la ponga a la venta pero por otro lado pienso me ha llevado bien con ella en el desierto ha cumplido todas las expectativas probémosla con 120 a ver qué tal qué oportunidades podemos dar mejor con una tijatea escópica no lo sé no lo sé esto es algo muy personal pero bueno vosotros en mi situación que haría es dejar en comentarios aquí abajo a ver qué es lo que haría y si en los próximos vídeos os digo qué decisión tomo en fin a mucho lo dirá titan de hacer una pasada ojalá repita ojalá vuelva a haber otra oportunidad y ojalá tenga posibilidad de limar todavía más cositas que creo que puedo limar y de seguir aprendiendo porque es una carrera que puedes ir 10 años y 10 años que sigues aprendiendo no es infinita no se acaba nunca en fin nos vemos próximamente vienen nuevos retos vienen nuevas cositas este mismo sábado gran fondo de valencia pasamos a la carretera a divertirnos un rato con un dorsal pero más por diversión que por competición así que nada nos vemos por aquí ser felices y no paréis nunca pedalear chao chao